Hola mi querida gente de YouTube, aquí haciendo la cena, preparando la carne para Navidad. Pues aquí tengo costilla con hueso, miren. Voy a preparar estos, los voy a sazonar para meterlos al horno. Es costilla con hueso. Bueno, pues lo primero que le voy a poner va a ser el montreal. Voy a poner montreal. Luego le voy a poner este pimienta negra. Bastante pimienta negra. También le voy a poner ahorita sal de ajo. Aquí le voy a poner sal de ajo. También le voy a poner un poco de este de chile guajillo molido. Aquí lo tenemos. Nada más este es crudo, lo molí en la licuadora. Y pues se hizo polvo y sale muy sabroso también para darle un poquito de color. Aquí como están viendo, miren que ricura. Gracias por ver mis videos, este... Y prepararé estas costillas para que si quieren prepararlas así como las estoy preparando, salen muy sabrosas. Aquí ya tengo las costillas. Le puse dos cebollas a la mitad. Y bueno, pues le voy a poner unas hojas de labrel, mantequilla y llevarla al horno. La voy a dejar esta noche sazonándose bien para que agarren bien los olores. Y ya les diré cómo van a quedar. Aquí tengo ya las costillas, estas sazonadas de la noche anterior. Y le voy a poner este mantequilla y llevarla al horno hasta que esté suave la carne. También voy a meter aquí unas costillas de cerdo al horno. Las voy a poner un poco de ajo. Solamente ya vienen preparadas. Las agarré en cosco. Y también las voy a poner un poco de Montreal. Y quedan bien sabrosas. Aquí tengo las costillas. Las puse a que se le derrita un poco la mantequilla. Las voy a llevar al asador a sellarlas un poco. Aquí tengo las costillas. Las voy a sellar este por un lado y otro. Y también tengo un trozo de carne de... De este carne de res de la misma este que son las costillas. Aquí están ya las costillas. Los trozos de carne listos para llevar al horno. Ya están bien sellados. Los sellé como por 20 minutos aquí en el asador. Y listos para este el horno. A 350 lo voy a poner el horno. Aquí puse las costillas por una hora en el horno. Y ahorita las voy a sellar. Este ya soltaron un poquito de grasa. Y las voy a sellar también unos 15 minutos. 15 a 20 minutos en el asador. Aquí les muestro que van directo al horno. Aquí estoy también haciendo las costillas de cerdo. Las estoy sellando. Ya se las mostraré cuando quedan listas. Aquí estoy sellando ya las costillas. Para también llevarlas al horno. Las estoy sellando por 20 minutos. Así deben de quedar antes de llevarlas al horno. Aquí las costillas de cerdo listas para llevarlas a hornear. Miren ya están bien selladitas. Ya que estén suavecitas ya se las mostraré. Mi querida gente de YouTube. Ya está aquí la costilla con el trozo de carne. Miren que ricura. Aquí corté un pedacito para saborearme. Miren que jugosita está. Bien sabrosa que ha salido. Entonces espero la cocinen. Y bueno pues feliz navidad y año nuevo. A todos los que ven mis videos. Y también a los que no ven mis videos. Felices fiestas. Hasta la próxima. Ahí está. Miren aquí están mis costillas. También listas. Gracias mi familia de YouTube. Gracias por ver mis videos. Síganse suscribiendo a la cocina de Delia. Y hasta la próxima. Ahí está.